y más amigos como están están ya como los gatos de la costa central de california hoy día tenemos un capítulo muy interesante en nuestro canal de youtube en las cuales se va a hablar sobre el legado de dalien ruso el gran descubridor de markawasi tenemos información inédita y sobre ese sentido también está presente en nuestro canal y compañera de investigaciones la doctora elisa blas blas desde lima elisa cómo estás cómo están amigos qué tal un gusto nuevamente conectarme con ustedes junto a ya como y esta vez está súper interesante el programa así que no se lo pierdan y vean lo de principio a fin así es amigos nosotros somos difusores y estamos difundiendo obviamente lo que es lo nuestro los auténticos enigmas del imperio inca y todas aquellas investigaciones que estamos rescatando porque creo que es el momento adecuado de hacerlo y nuestra difusión se basa en investigación obviamente en estudio y también en viajes como lo hemos estado demostrando hay mucho material que tenemos y que vamos a ir difundiendo poco a poco con ustedes porque es un trabajo mancomunado que requiere nuestro esfuerzo en el sentido los difusores son los que presentan esta información la exponen al público llamamos la atención y decimos que también tiene por qué tiene que ser investigado en este caso elisa también es una difusora un independiente por su cuenta mucho antes de ya juntarnos asociarnos en este proyecto ella también y hacia sus viajes elisa así es como dice ya como es muy importante tener en cuenta que no solamente debemos de fijarnos en lo que está oficialmente escrito sino también a los nuevos investigadores seguirlos ver sus nuevos hallazgos pero también muy importante revitalizar el pasado toda información que quedó oculta que quedó sin difusión sin y no le dieron importancia a estos investigadores tenemos que revitalizar y ponerlos en como decir en la palestra todas estas teorías que no fueron tomadas con la importancia que debían efectivamente y hay que tener en cuenta algo la historia no es como nos han contado ha sido suprimida y ha sido alterada por percepciones culturales culturales predominantes presiones que nos hacen ver todo a través de los films de hollywood los cuales no es realidad la realidad es mucho más hermosa el pasado es mucho más rico y créanme que con toda la cultura milenaria que tiene el país hay mucha gente que realizaba investigaciones y esa es nuestra labor de poder investigar y esa también fue uno de los grandes mensajes daniel ruso que vamos a hablar ahora justamente sobre este tema vamos a dar una información inédita que se encuentra escrito aquí en inglés la cultura más más en las cuales es producto de una conferencia que dio daniel ruso en junio 30 de 1954 a través de la invista la invitación del comandante general carlos a miñano que pertenecía a la cura a la programa de extensión cultural de la escuela militar de chorrillos así es amigos este es un documento inédito publicado en inglés y en castellano de una extensa disertación realizada por daniel ruso sustentando la presencia de una remota cultura en la protohistoria del perú con distintas características raciales que él denominaba más más esta presentación también la realizó en la universidad de sorbona de parís aquí un fragmento de su disertación exactamente fíjese usted la importancia de esto que ha sido rescatado y que se encuentra en los archivos y que es la base la columna vertebral de la investigación de daniel ruso lo que él llamó la cultura más más una cultura muy remota de los cintos de lenguajes es un extracto de la conferencia del que se hablaba en américa sólo sobrevivieron aquellas que eran más extendidas y fueron necesarias para la implantación de la doctrina católica desde que estas importantes fuentes filológicas fueron suprimidas y poca información ha llegado a nosotros dando crédito a la fábula que describe a los incas como los beneficiarios y benefactores de civilización nos hemos quedado con sólo algunos fragmentos de las más importantes decía ruso tradiciones americanas concernientes al diluvio y nada sobre la antigua mitología no es extraño ruso decía que sólo encontramos algunos hechos de monumentos prehistóricos similares a los que encontramos en la meseta de marca oasis que nos concierne y pasaré a mencionar a algunos cronistas los cronistas eran como los antiguos reporteros del año ante la colonia que dejaron unos relatos muy importantes elisa así es tenemos acá por ejemplo uno de los ejemplos de los cronistas que investigó ruso fue el padre miguel cabello balboa en su miscelánea antártica publicada por la universidad de san marcos en 1951 después de observar a los chimús cultura de la costa norte del perú él decía poca curiosidad de interés las funciones de estas gentes también habla de tupac inca yupanqui quien decide explorar por sí mismo todas las provincias del bajo perú y cuando llegó hacia huamanga abriendo el agreste camino hacia parcos también aperturó este territorio fue hasta jauja en donde existían viejos edificios que pueden ser vistos allí en el cual los nativos locales creían que había sido hecho por bravos extraños que eran blancos de alta estatura valientes e invencibles que sólo desaparecieron con el tiempo muy interesante proseguía daniel ruso en su exposición año 54 en junio en la escuela militar de chorrío documento inédito que ha llegado a nuestras manos pedro cieza de león otro cronista en sus crónicas del perú habla de los chancas y la fundación de huamanga dijo esto el río es llamado vinac en donde hay varios y grandes edificios los cuales están desgastados y ruinosos con muchos años que han pasado sobre ellos los indios de este distrito al preguntarse les quienes hicieron estas extrañas construcciones respondieron que fueron gente barbada y blanca como nosotros quienes se establecieron aquí antes que los incas llegasen estos datos históricos tuvieron que ser directa o indirectamente decía ruso brindado a los huancas al haber habitado esos reinos antes que los quechos estas son tradiciones de una legendaria raza que serían los ancestros de los huancas y de aquellas razas que ocuparon la región antes de los huancas es a esta raza que me aventuro a llamarla la raza más considerando que eran los descendientes de la muy antigua raza de los imairitas según ruso este fue un una el origen en las cuales es muy posible que muchas tribus huancas que conocemos y otras se relacionan por el lenguaje o porque ocuparon tierras vecinas que fueron sus descendientes bajo el nombre huancas también podemos hablar del grupo étnico a quienes llamamos huari así es también relata que esta antigua gente bien pudieron ser altos blancos barbados y pudieron haber perdido sus características al unirse con otras tribus este tipo aún puede encontrarse sin embargo en regiones del perú en donde los huancas eran predominantes y se retiraron para escapar y por la remisión ante los incas efectivamente vean la parte muy interesante aquí es que rusos se basan las investigaciones de importantes personajes peruanos que ocuparon puestos académicos realmente que fueron pioneros en sus disciplinas académicas e investigaciones en el perú por ejemplo como el doctor arca parro nacido en ayacucho en 1901 con estudios en la universidad de indiana y san marcos en ciencias políticas y leyes y economía fue también congresista y experto en población demográfica dice que el doctor arca parro hablando específicamente de los morochucos a quienes los califica de buen juicio como descendiente de los chancas pero hay otro hecho que me parece decía arca parro probar que estas diferentes tribus chancas especialmente los morochucos no fueron totalmente exterminados ni asimilados a los invasores incas ciertamente vivieron en las áreas circundantes de la ciudad de ayacucho o dentro del entorno de la provincia de huamanga porque al presente los indios de esta región especialmente los morochucos reincide arca parro quienes al momento poseen muy diferente características raciales de sus hermanos de otras regiones por su fuerte complexión lo copioso de su barba casi rubia o al menos clara serían los que se refirió si esa de león en sus escritos entonces ruso se basa en estas investigaciones que ya le habían hecho mucho antes que él inclusive esboce su teoría de la cultura magna elisa así es y continúa esto y dice no que en apoyo a esta tesis dice ruso hemos encontrado entre los apellidos de antiguos registros de andahuaylas que heredaron el patrimonio perdón patronimio de corizapa antes de la llegada de los españoles y esta palabra corizapa significaría barba de oro o barba dorada en el perú y específicamente en esta región y aquí hay algo más que vamos a agregar no solamente el autor arca parro sino toda esta diferencia prácticamente de características físicas muy diferentes al hombre andino al hombre nativo americano es decir de todas las américas o sea es decir de dónde vinieron y cómo tenían estos rasgos diferentes raciales de gente de raza blanca continúa ruso en su exposición año 54 ante la escuela militar de chorrillos y dice el doctor pedro vice harvey un eminente biólogo y patólogo peruano nació al año 1893 y falleció en 1985 menciona a los lamistas eso es la ciudad de lamas que se encuentra en el departamento de san martín al norte de la ciudad tarapoto actual obviamente ciudad tarapoto como gente de la montaña que sólo bajan a la ciudad para cosas específicas son agricultores de una mayor estatura y cabellos claros siendo el nombre del principal la ciudad de lamas es hasta la fecha anco hayo o anco hayo con h que podría ser en aymara como dice el doctor vice ese llamado distrito blanco o el nombre del primer jefe que escapó a la dominación inca cómo es posible que existan este tipo de características raciales en el antiguo perú en la época pre colombina cuando no habían llegado los españoles como el doctor arca parro pedro by harvey dieron sus testimonios en sus investigaciones indistintamente sin relacionarse para nada con daniel ruso y ruso recoge aquí hay un dato más que quiero compartir con ustedes es muy interesante que lo he mencionado en mi libro no voy a mencionar mi libro porque realmente no vale la pena lo que vale la pena es la información dice aquí hay un testimonio de una importante información recopilado por el renombrado historiador jose luis eval carce quien cite en su libro historia del perú una interesante información recogida por el padre y cronista alonso ramos gavilán quien describió un hecho que le llamó de sobremanera la atención en aquellos tiempos estamos hablando de 1500 a 1600 desde esas épocas dice ramos gavilán se han visto indios si bien raros de color tan rubios como el inglés o sea como el anglosajón o el flamenco decir la antigua bélgica europa del norte se han visto indios si bien raros de color tan rubios como el inglés o el flamenco que más lo sea y que en lima se vio uno de tal blancura que le quitaba la vista y al cual los indios la respetaban como hijo del sol de quienes estamos hablando elisa que es todo esto entonces así es todas esas investigaciones que realizó ruso y que ya anteriormente investigas investigadores ya habían comentado sobre que antes que lleguen los españoles ya existía esta gente blanca de altos barbados incluso con ojos claros e incluso lo podemos encontrar en diferentes provincias ya decíamos que también los cronistas nombraban que habían encontrado a gente a gente de estas características y hoy en día también uno uno va por ejemplo a chachapoyas o a sitios como ancash como ayacucho y diferentes provincias que donde va a ver a un poblador que también tiene estos rasgos y nosotros es chocante cuando dicen no la gente blanca llegó de la conquista por los españoles pero no ya había ya había en el perú personas con estas características ahora bien si estas personas con estas características tuvieron que venir de una navegación digamos eran antiguos navegantes donde vinieron de europa porque no se encontraron ningún tipo dialéctico de un digamos francés antiguo de un proto germánico de un proto inglés de un anglosajón antiguo que se puede identificar alguna frase alguna palabra algo no se encontrado tampoco ningún tipo de arquitectura piedra que tenga que ver algo medieval por así decirlo del año 1200 1100 de los vikingos o de europa del norte o principalmente de europa porque es la zona donde está esta raza obviamente difundida si esto no viene y si son mucho más antiguos y se han estado en una determinación una etnia minoritaria en los andes de dónde han venido ese es el legado principal pensamos nosotros de daniel ruso en las cuales si él hablaba de la cultura masma tendría que haber habido gente que representaba esta cultura y esta cultura estaba representada por un antiguo grupo humano que no vendría a ser de esta época sino mucho más antiguo y sus rezagos y sus descendientes se habitaron y afincaron en lo que hoy llamamos la república del perú melisa exacto y acá en este fragmento que le hemos que hemos relatado acá bien dice nombra varios varios varias provincias entre ellas no es el nombre a los huancas a los chancas a los lanistas pero a los guaris y los guaris son más atrás de los chancas y de los huancas y de todos estos grupos no de importantes que tenían este tipo de características y también tenemos que pensar de qué lo más más ruso lo colocaba como más atrás de estas culturas quiere decir que nuestra historia empieza más atrás de todas las culturas que ya sabemos y quizás por lo que él llamó la cultura más más eso debele porque él también era la opinión aquellos que leen bien su trabajo que serían los responsables de estas arquitecturas megalíticas que ya estaban presentes por eso en nuestros viajes hemos encontrado principalmente los enormes bloques megalíticos los únicos en el continente americano no me canso decirlo porque es la realidad en saxaguaman no hemos hemos encontrado esos impecables cortes de media luna con siete peldaños semi inclinados prácticamente sacados de cuajo en quillarumiyok el templo la roca de la luna hemos estado ahí elisa hemos paseado y no hay una respuesta no hay un estudio que no hay una respuesta porque no han tomado importancia a estas investigaciones como la de ruso y de los demás investigadores que hemos narrado no yo creo que si se sigue encerrando tanto arqueólogos como investigadores oficiales en no releer y revitalizar toda esta información que ya existe pero que no las no las han tomado importancia que no ha sido desarrollada para poder llegar a una conclusión pero yo creo que ahí está la clave para poder encontrar muchos misterios de los que todavía no sé no se entiende no por ejemplo aquí tenemos las famosas clásicas fotos y entonces hemos estado ahí todos estaban varias veces más que yo creo y aquí está el monumento a la humanidad cerca la cabaña ruso él no estuvo un un mes ni dos años estuvo como seis u ocho años prácticamente yendo y viniendo de lima hasta marcahuasi y pernoctando en esa cabaña por meses para hacer su investigación esta investigación fue llevada a este mismo seminario que él dio porque fue créame son como 40 páginas la que tengo acá debe haber sido un taller seminario que él dio de la cultura más en su momento año 54 había reunido esto y la dio también en la sorbona de parís seguramente un programa de extensión cultural lo llevó a rumanía lo llevó a diversas partes del perú y lo llevó también hacia méxico al valle de tepozlán pero lo importante de todo esto es que creó a través de su trabajo de historia de un fantástico descubrimiento marcahuasi no los templos de piedra de una humanidad desaparecida creó también en la imaginación colectiva el deseo del ser humano de visitar por primera vez desde lima a san pedro de casta y de llegar a cuatro mil metros de altura y en la extensión de tres kilómetros cuadrados ver estas extrañas formaciones geológicas que realmente despiertan la imaginación en una noche estrellada como solamente se puede ver en la zona andina de lima no estamos hablando ni de cusco ni de puna cuatro mil metros en las cuales inspiró a miles de personas que llegaron a llamar marca huaceros a hacer campamentos y abrir la mente el contacto es el templo natural que nos conectaba con el cosmos y hacernos las preguntas que todo ser humano en un momento dado hace inspiró daniel ruso en todo eso entonces estaba elisa en marca huasi cuéntanos un poco esa experiencia también así es no solamente es el impactante del lugar que como yo digo parece salido de otra plan de otro planeta pero también es la experiencia mística que uno se lleva no el tipo de energía y eso ruso muy bien lo sabía él como como un experto en esotería también porque seguía mucho el tema esotérico y él creía bastante en las predicciones y en todo este tipo de mensajes estudió en nostradamus estudió en nostradamus tiene una biblioteca increíble de nostradamus entonces este es un enfoque completo no solamente fue un enfoque de que de la cultura más más como en sí como con los constructores de estos monumentos sino también como como qué es lo que debe hacer la humanidad para poder llegar este llevar bien los cambios que se van a producir con el tiempo y que ya los estamos viendo efectivamente yo pienso que como fue uno de los grandes esoteristas como ha dicho bien elisa hispanoamericanos y tenía una colección de lo más completa de michel de notre dame o miguel de nostradamus se interesó por el futuro se interesó de que habían cambios cíclicos en el planeta se interesó al buscar y ver en el bosque de fontainebleau fuera de parís en rumanía entre valle de tepoztlán misterioso valle de tepoztlán en méxico en marcahuasi en toda la zona andina comenzó a ver los vestigios guardados prácticamente en piedras para aquellas personas que podían ver más allá y poder entender con una visión más amplia la realidad del planeta y nuestro gran pasado ese pasado que ahora ha quedado prácticamente olvidado y hay que rescatarlo para poder entender las claves que nos podrían llevar dios mediante a un futuro mejor por eso daniel ruso dejó un manifiesto muy importante así es amigos este manifiesto que no no está no es conocido realmente porque lo único que conocemos a que fue conocido siempre daniel ruso y la mayoría y de repente ustedes solamente conocen es de su legado a marcahuasi pero también dejó un manifiesto que es un legado a la humanidad y que va a ayudar a el entendimiento no veamos que todo esto tiene un mensaje profundo y debemos de tomarle atención porque querramos o no fue una persona que estudió mucho y dejó estos legados que debemos de tenerlos en cuenta amigos entonces vamos a empezar con este legado que dejó que es el manifiesto de tepoztlán que prácticamente es una profecía y que nadie estaba enterado de esto pero a continuación vamos a comenzar a leer párrafo por párrafo y analizarlo el manifiesto de tepoztlán este libro pretende reunir espiritualmente a los seres humanos que están ya convencidos de que de que una humanidad tan importante como la nuestra fue raída de la faz de la tierra por un desplazamiento de aguas del planeta ya como de la necesidad de ubicar los bosques sagrados o sea las huacas también las montañas sagradas los apus y las cavernas subterráneas el mundo interterreno donde esa humanidad utilizó las fuerzas telúricas para devolver a los hombres el equilibrio físico y psicológico de la necesidad de descubrir y habilitar esas cavernas que hicieron posible durante el cataclismo de noé la salvación de algunos grupos humanos escogidos y entrenados para realizar una misión la salvación en ellos de la cimiento humana elisa de la necesidad de estudiar las semillas los animales domésticos y los conocimientos fundamentales que heredamos de esa humanidad desaparecida y que son indispensables para iniciar una nueva humanidad de la necesidad de salvar los mitos las leyendas los conjuntos simbólicos las nociones del tesoro y las concepciones de los libros sagrados la revelación tradicional que heredamos y debemos entregar a una nueva humanidad se reunirán así aunque no lleguen a conocerse nunca todos aquellos que consideran con angustia el futuro y que buscan en las más antigua sabiduría y en las profecías la salud y la salvación para pequeños grupos humanos en el mundo físico contribuirán también a la preparación psicológica de los elegidos solamente esta unión para tan altos fines puede dar sentido a nuestras vidas ante catástrofes cíclicas inevitable pero aquí hay algo más que termina él al final del libro diciendo tenemos problemas mucho más urgentes ya en la última página del libro dice dos mil doscientos nosotros hemos suscrito un manifiesto de la humanidad el manifiesto de Tepoztlán que acabamos de leer a ustedes dentro de pocos escrito vean esto lean escucha dentro de pocos años los ríos y mares estarán muertos y la atmósfera envenenada durante el siglo próximo este siglo cuando el progreso nos haya librado para siempre de estos temores haciendo desaparecer dos tercios de la población nos ocuparemos de dejar una obra que pueda ser admirada por las generaciones futuras por ahora debemos contentarnos con la bandera norteamericana colocada en la luna después de este fracaso estamos haciendo el mundo entero una encuesta cómo podemos agradecer a los primitivos el trigo el maíz el arroz la papa la soya y todos los animales domésticos que trabajan para el hombre lo acompañan o viven en rebaños pacíficamente esperando su alimento parece que tenemos que esperar hasta el siglo próximo es decir este siglo y no continúo más porque prácticamente estas son profecías dadas por alguien que vio y pudo ajustar el futuro estas son palabras que nos deben llamar a reflexión y este es el verdadero y pensamos nosotros legado de Daniel Russo y él decía una cosa más daba un mensaje inclusive a los peruanos para que una nueva generación no se interese solamente en las partes de los objetos antiguos que son buenos de coleccionar y tener sino también rescatar todo aquel mensaje todos aquellos lugares que permitan al hombre crecer y permitan entender que tiene que vivir equilibrio con la tierra elisa así es entonces vemos que el legado de Russo va más allá de conocer la existencia de una antigua cultura que él la llamó más 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 sino que va más allá va con ello una profecía hacia la espiritualidad del ser humano para buscar dentro de nosotros lo que nos hace falta para poder ser mejor y poder este vivir y llevar la vida de una manera que nos permita seguir avanzando y no ser destruida como las demás civilizaciones han sido han sido acabadas no es como una esperanza que tenemos para para salir adelante y debemos tomar en cuenta cada palabra que dice en este manifiesto es interesante no sé me invitaba a pensar esto elisa de que hay lugares realmente si le llamamos huacas o lugares sagrados lugares determinados en el perú que existen muchos lugares hermosos realmente muchos lugares inclusive que antes que ingresar son como templos abiertos hay que pedir permiso o ir inclusive con un sacerdote andino un chamán y hacer un pago para poder ingresar son lugares que tenemos que explorar son lugares que tenemos que hacer conocer son lugares que quizás sirvan más adelante a una migración ya un grupo humano que pueda vivir autososteniblemente allí no crees exacto recordemos que marca guasi es uno de los apus principales de lima así como existe el apu de marca guasi existen muchos otros en el perú y también el ruso hablaba mucho de buscar que los arqueólogos no solamente busquen cerámios o textiles o cosas que puedan tocar física sino también ir más allá encontrar esos sitios que puedan ser habitados y pueda pueda ser sostenible para las personas cuando de repente pasen catástrofes como la que estamos pasando podamos subsistir entonces aprender no a seguir dependiendo de la tecnología y todo eso no aprender a ser sustentables en la naturaleza creo que ahí está el tip de que de lo que nos quería mostrar este ruso en su manifiesto darnos a conocer eso no que también los arqueólogos y todos los estudiosos den a conocer que hay otras opciones de vida y es muy importante este tema la verdad ya como amigos y esta es la parte que nosotros tenemos que pensar un poco más y reflexionar hacer un alto y reflexionar hay habido personas que ya se han acercado a este tipo de investigaciones que tienen que ver con mucho con profundidad de la cosmovisión andina me refiero al arquitecto mario osorio lazabal que ha dejado un legado muy importante sobre el conocimiento la riqueza la tradición milenaria y quién sabe de dónde más proviene toda esta información tan antigua que bien puede ser de la cultura magna sin desmerecer a ninguna otra cultura porque antes era más colectivo más cooperativista más comunal más de la común unidad la comunidad en la cual les pertenecía a todos y se respetaba a quien conocía ese es un legado muy interesante que también podemos nosotros ver y entrar a estos templos hermosos como pudimos experimentar con esta paz y amonía cuando estuvimos en kiyarumiyok donde algo pasó algo le tocó el espíritu por ejemplo a elisa en esos momentos elisa que sentiste realmente también si como decimos tantos lugares que son bien importantes energéticamente sitios de poder que ya rumió como lo hemos repetido en otros vídeos y no podemos saltarnos en este en este vídeo también de tocarlo porque si es verdad tuve una experiencia diferente si bien es cierto siempre soy de sentir las energías sutiles en los sitios que voy esta vez en kiyarumiyok tuve tuve unas visiones no sentí una energía más profunda una energía que me tocaba más más profundamente y nos mostraba que de repente el camino está en encontrarnos con la naturaleza en esa en esa reivindicación del ser humano de volver a las raíces no por eso es que grandes personas y personalidades siguen comprando este lugares naturales y están volviendo a la tierra no a los sitios con paz con naturaleza porque de repente ahí se nos abre otros sentidos que lo tenemos bloqueados por el día a día y el quehacer con la toda la tecnología que no nos deja conectarnos con la naturaleza que realmente es es lo que deberíamos de hacer no has dicho palabras muy acertadas diría yo muy inspiradoras muy filosóficas no una perspectiva de verdad de busca de la verdad interior y son esos lugares que realmente hay que ir para recargarse para inspirarse para tener y somos una de las pocas culturas los pocos países que tienen culturas milenarias en el mundo realmente no creo que pasen más de 10 grandes culturas en todo el mundo que realmente estén a la par con nosotros en la antigüedad como la egipcia con caray con china la india méxico grecia roma y otros que también tienen lo suyo que tuvieron centros de poder y que fueron prácticamente construidos en lugares específicos en coordenadas específicas con líneas de ley lines energéticas en lugares que fueron prácticamente escogidos de lo alto no olvidemos eso lo tenemos en el país y hay que rescatarlo y también danilo russo nos dejó las pautas más claros no podemos ser de lisa claro vemos que caral está conectado con chavín pero también con marca huasi tiene sus coordenadas estos dos sitios importantes entonces quiere decir que en que la cosmovisión y la parte energética estaba tan desarrollada en estas culturas que sin necesidad de aparatos sofisticados ellos podían hacer construcciones que estén alineadas perfectamente entre ellas porque eran lugares importantes y lugares que que tenían estas energías sutiles importantes que que de repente ayudaban a desarrollar otros sentidos en nosotros efectivamente así como la llamada ruta de huiracocha que ya en su momento hablaremos y esta es una de las cosas importantes que nosotros podemos hacer aquí y compartir con ustedes que haciendo nuestra humilde labor de difusión que créanme que es un esfuerzo que nosotros hacemos con mucho cariño para entregarlos a todos ustedes tenía ruso pasó los últimos años de su vida ya no na genario casi bordeando los 100 años y sabemos que formaciones personales él mismo se curó de un cáncer yendo una línea de medicina china de la cual era también el muy seguidor o sea una persona con muchos alcances tanto intelectuales como espirituales y lo llevó a méxico para estudiar el valle sagrado de postlán donde también publicó un libro porque también encontró en los rastros en piedra de algunos enormes monolitos y formaciones rocosas que lo relacionaban con esta misteriosa humanidad la raza masma que representaba la raza masma en esta parte de américa obviamente su periplo en rumanía su periplo se en francia en egipto también en la china lo llevaron a diversas partes del mundo y aquí fue donde él encontró sus últimos días en el valle sagrado de postlán en méxico donde él falleció y publicó su libro el valle sagrado de postlán un gran esotérico y son sus mensajes en los cuales nosotros tenemos que rescatar elisa no este sí increíble que ruso terminara sus días en méxico ya que tiene ese cobra sentido ya que investigadores anteriores a él también tenían esta misma filosofía de ruso hablamos del francés le poglio que también hizo una investigación muy importante en méxico en todo lo que la cultura maya porque él también era creyente de que las razas humanas habían salido de preamérica que se llamaba en aquel entonces no lo llamaba sudamérica ni mesoamérica sino preamérica también le poglio tuvo un discípulo bueno un seguidor que también fue church war que también hizo hizo este tipo de investigaciones y así que daniel ruso no estaba solo en este en esta investigación ya había investigadores que tenían conocimiento de estas culturas que habían seguido una ruta para poder mostrar esos conocimientos que tenían ancestrales y que de repente es es la raíz de todo lo que estamos buscando no imagínense ustedes que autores la talla de jacques berguier y louis powels los escritores del icónico libro el retorno a los brujos lo mencionaban constantemente todo un honor para adriano ruso saber que estas dos eminencias de investigadores franceses con títulos académicos creían también en este tipo de informaciones o sea que amigos lo que antes era un poco más guardado más velado ahora se está dando y nosotros lo estamos difundiendo amigos daniel recordemos que daniel ruso en todo este legado que nos dejó también nos indicaba que los mitos y leyendas no hay que verlos de una forma fantasiosa sino también hay que verlos como parte de la realidad porque si fueron narrados oralmente o como fueran llegados a todos estos pueblos fue porque había una realidad de por medio así que empecemos a abrir la mente y a ver mitos y leyendas como hechos reales como decía ruso y ahí pueden estar las claves que nos pueden dar más respuestas porque necesitamos respuestas ante la crisis que estamos viviendo en el mundo daniel ruso dejó un legado muy interesante espero que les haya gustado este vídeo espero que también se suscriban y que compartan este vídeo hasta la próxima para que tengan más información vamos también a seguir con una información sobre la costa norte del perú que va a estar a cargo completamente elisa que ha hecho una investigación muy interesante y mucho más información vamos a dejar en aquí en la cajita con nuestras plataformas sociales así que no se olviden de suscribirse y difundir este libro elisa para la despedida final bien amigos espero que les haya sido de utilidad y de importancia este tema de sobre la investigación de daniel ruso recuerden que la única manera de transformarnos es a través del conocimiento y tengamos la mente abierta estamos en contacto y nos esperan hasta la próxima muchas gracias chau amigos Chao.